¡Hola gente! Soy otra vez. Bienvenidos a mi canal, soy RedGela por si no me conocéis y os voy a contar hoy qué pokémons son los que más uso en la acera incursiones, cómo los he chetado y por qué los uso bueno básicamente los uso porque están rotos pero vamos a ello espero que sea un vídeo cortito creo que lo tengo por aquí exacto mira vamos a ponerlos en el equipo y así os los enseño de primeras este bueno y este también me lo pongo mi pequeño coraidón porque lo adoro entonces os voy a enseñar azumaril y ferro palmas son de los dos pokémons junto al slow bro más rotos para para las raids os comento azumaril lo tengo de agua y hada y lo tengo de teratipo hada el objeto que le he puesto es la moneda amuleto eso es básicamente porque cuando te pones a hacer los combates esos que haces en la escuela para que te den más pasta pues te llevas el doble si queréis saber cómo conseguirlo os lo puedo explicar también básicamente si el pokémon que la lleva luchando un combate se duplica el dinero ganado entonces habilidad le he puesto potencia de movimientos le metido cara antoña aqua jet hidro ariete y tambor tambor básicamente es que se quita la mitad de sus ps y se cheta se cheta duplica el daño que hace que es una barbaridad entonces esto lo ideal es meteros en una partida empezar directamente el el ataque con tambor rezar y suplicar porque nos maten si hacéis eso metéis un grito de ánimo para recuperarse y gucci si no lo meten uno de vuestros compañeros que lo suyo sería que vosotros 80 6 con tambor y alguien de vuestro equipo os pusiera a recuperarse pero sobre todo que nos maten y después le metes un ataque con eso te llegas a hacer si no fuese porque han puesto lo del escudito este de mierda que es un dolor de culo te los haces de un solo ataque la verdad está chetao entonces os explico yo lo tengo con ataque especial bajo ataque alto básicamente porque eh daño físico eh uy un segundo que gente que casi tiro mi ordenador que raro entonces yo lo que le echo es esto le cambias le cambias con con las vallas eh los stats le dais aquí abajo en cambiar gráfico y entonces tenéis que subir completamente el ps y ataque la vida y el ataque básicamente tenéis que tener ataque especial defensa especial velocidad y defensa completamente bajo vale eso tenéis algunas vallas que os bajan directamente y lo chetáis con eso eso es básicamente con la proteína y con el más pp o sea con el más ps sin más eso lo podéis comprar en en ciudad cantar a ver no me acuerdo cómo se llama la ciudad principal a ver os lo podéis comprar os voy a enseñar el sitio justo no ciudad cantar a ver no en ciudad meseta os voy a enseñar dónde está porque es básicamente donde donde el chance vale os voy a enseñar voléis hasta aquí y le tenéis que llevar hasta donde ahora os enseñaré importante tiene que tener la habilidad tambor la habilidad tambor la tenéis que poner le tenéis que poner le tenéis que poner el el objeto que es para que copie una habilidad de un otro pokemon que tengáis en el equipo le tenéis que dejar un hueco y tenéis que poneros en el equipo sólo haz o maril y aún el ferro palmas no el el otro pero así que no me que no me sale que no me sale el nombre tenéis que ponerlo tú 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 os lo enseño esto a ver que yo para explicarme con estas cosas soy bastante mala pero os lo quiero hacer así sin guía ni nada le tenéis que poner veis hariyama y que tal cual o sea objeto bueno eso no hace falta nada pero de habilidades quitarle todas las habilidades y dejarle sólo tambor y ponerle a azumariel el objeto que tenéis que comprarlo para que para que te copie una habilidad y entonces lo ponéis hacéis un picnic y esperáis y entonces azumariel tiene que aprenderla es importante el objeto lo tengo que tener por aquí que igualmente ya sabréis qué objeto es que es que ya sabéis que yo para los nombres soy completamente nefasta a ver no hacer alitos ter alitos no gracias a ver amigo bueno no me acuerdo de cómo se llama él no me acuerdo cómo se llama él el 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 objeto la verdad marcha habilidad capsula habilidad no tú 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 bueno que no me acuerdo no me acuerdo ni dónde estaba la verdad pero bueno la la cuestión es esa que tenéis que meterle esa habilidad porque si no nos va a valer de un de una mojona entonces dicho esto a mira aquí hierba copia si el rival aumenta sus características permite al pokémon que la lleve a imitarlo y aumentar las suyas también pero sólo una vez básicamente eso y tenéis que venir hasta aquí tenéis aquí la farmacia como tal la farmacia de chansi y tenéis que comprar proteínas y más y más ps para para chetarlo entonces con eso ya será una maravilla tal cual os lo digo de azumaril poco más os lo puedo decir que si tenéis uno shiny yo lo acepto y que más después uso a ferropalmas y habilidades puño de drenaje a bocajarro puño trueno y tambor lo mismo o sea lo de tambor importante y el objeto y le llevo energía potenciadora vale este es exclusivo del del pokémon del pokémon púrpura si no me equivoco entonces básicamente le pedís a alguien que tenga el pokémon púrpura que os lo pase pero importante entonces habilidad carga quark si hay un campo eléctrico en el terreno de combate o lleva un tanque de energía potenciadora aumenta su característica más alta de ahí que tenga que llevar carga quark y energía potenciadora y este es exactamente lo mismo malo en ataque especial bueno en ataque y los gráficos ps y ataque al máximo al completo entonces empezáis tambor estupendo si tenéis la posibilidad de que el pokémon con el que contra el que estáis yendo la velocidad la tiene más baja y vosotros y el lucha el tipo lucha es eficaz pues le metéis un puño de drenaje va de maravilla pero de maravilla pues que la verdad es que es una locura los subís a nivel fin vais haciendo raíces dan caramelos y todo y los subís vamos en en cero coma truco por si tenéis poco dinero si ya habéis acabado todo lo que es la historia habéis hecho ya la la mierda está la batalla del camp del patio que está extraña contra los profesores y alumnos y tal si lleváis el amuleto este del dinero que os he enseñado y lo echáis contra ellos os vais a forrar o sea a lo mejor en una ronda si los matáis a todos os lleváis 100.000 entonces va va estupendo y por último os quiero enseñar a mi garchomp vale garchomp no es es uno de los que más uso tampoco es una absoluta maravilla no es de los más fuertes ahora mismo en raid los más fuertes son azumaril ferropalmas y el y el slow bro la verdad pero va bastante bastante chetao entonces objeto cinta fuerte cinta del pelo que aumenta ligeramente la potencia de los ataques físicos y debe llevarlo un pokemon obviamente entonces dragón tierra y teratipo tierra esto te va absolutamente maravilloso cuando vas contra contra algunos tipos en específico es una maravilla e importante de objetos yo no llevo los que se deberían llevar vale pero porque a mí me gusta llevarlo así variadito entonces importante terremoto terremoto os lo da el jambo este que os da premios por pelearos con gente cuando os habéis matado a cinco entrenadores de una zona en específico la cual ahora mismo no me acuerdo si queréis que os lo diga dejadmelo por los comentarios si yo lo busco y os lo yo os lo recuerdo y entonces le llevo garra umbría terremoto enfado y triturar ya sé que no se tiene que llevar así o sea realmente garra umbría me sobra pero me va bastante bien cuando me toca contra contra algunos tipos la verdad habilidad piel tosca os explico por norma general garchomp no lleva esta habilidad en el juego entonces eso tenéis que conseguirlo en las raids os dan lo tengo por aquí os dan el parche el parche habilidad esto es básicamente parte que permite cambiar la habilidad normal de un pokemon a otra menos común se la dais y os pone la habilidad oculta vale e importante menta firme con los tres la menta firme la podéis comprar también donde chance o si no os las dan en las raids dicho esto yo creo que ya os he explicado un poquito un poquito todo si me he dejado algo lo siento pero yo creo que que me he explicado bastante bien y esto lo mismo pese y ataque así que nada gente dicho esto me gustaría saber a mí a mí a mí a esta isopá dicho esto me gustaría saber cuáles son vuestros pokemon favoritos para raíz si queréis que os haga una guía un poco más específica sobre cómo chetar por ejemplo la zomaril o el ferro palmas que a mí me tuvo que ayudar esteban y si os apetecería que hiciese algún vídeo rollo cómo aumentar la probabilidad de los shinies o si tenéis problemas con encontrar algún pokemon y yo cojo y os ayudo así que nada gente que eso que he dicho eso que espero que os haya gustado mucho que os leo por los comentarios a ver cuáles son vuestros pokémons de este pokemon escarlata y purpura cuál habéis escogido me han ya ostia me acabo de dar cuál habéis escogido si entre el purpura o el escarlata y que nada que un besote enorme que nos vemos en el próximo vídeo que os echado de menos y que os como la cara todos chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video